El presidente municipal capitalino Enrique Galindo Ceballos reconoció que existe un adeudo en el tema de la planta tratadora de tanque Tenorio. Sin embargo, dijo que ya se han hecho ajustes a estos adeudos, al decir también que datan de hace dos administraciones y que para solventar este problema se ha reunido con el secretario de finanzas estatal. Esto se debe desde la administración pasada, esto no es una deuda que se haya generado solo en esta administración, estamos totalmente dispuestos a empatar las contabilidades y llegar a ceros, porque de eso se trata, no es solo que se deba, y yo no voy a acusar si me deben o no, no es que se deba, es que hay que hacer las compensaciones de unos y de otros para llegar a la cifra adecuada. Ahora hay buena intención del secretario de finanzas, se ha reunido un par de veces con el director del Interapas para ya hacer este ejercicio de contabilidad y es todo. Yo no creo que sea algo más, al menos no lo creo. En otro tema, Galindo Ceballos dijo que se buscará mejorar la movilidad en la Glorieta Lomas del Tecnológico, luego de que se tomara la decisión de quitar los semáforos. En su opinión, el edil capitalino consideró que probablemente no hubo una planeación adecuada y que la construcción de un paso a desnivel podría ser una solución. La definición técnica, no sé si ya se las dijo el secretario Villa, es una Glorieta que se quedó chiquita, o sea, a nivel infraestructura ya lo estudiamos, ya lo vieron, los semáforos ya vimos que no es la alternativa, la alternativa va a ser presencia policial, no va a haber de otra, pero es una Glorieta que se quedó chica, para el volumen de tráfico que nunca se calculó en el tiempo, cuánto es que iba a llegar, hasta 5 mil vehículos llegamos a tener ayer, en un momento, pues claro que se satura con y sin semáforos, eso es una realidad, ustedes lo conocen. Ahí tiene que haber una medida de otro nivel, tiene que haber un paso superior, entiendo que el gobierno del estado lo había propuesto, voy a platicar con la secretaria de obras, a ver si lo hacemos entre los dos, lo hacen ellos, lo hago yo. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.